Hola a todos, estas son las 5 del día aquí en Malandúa Noticias. Primero, se reportan 7 nuevos casos de COVID-19 en el departamento de Guaviare en las últimas horas para un total de casos activos de 65. Los fallecidos continúan en 91 y el mapa de afectación continúa siendo alto para San José y Miraflores y medio para Calamar y el retorno. Dos, el registrador nacional Alexander Vega ya se encuentra en el departamento del Guaviare y estará cumpliendo esta tarde con la asistencia al foro del lanzamiento oficial de las elecciones para los consejos municipales locales de juventud. Se espera una muy buena participación de los jóvenes líderes del Guaviare. Tres, más de 20.000 víctimas del Guaviare siguen a la espera de las indemnizaciones. Así lo confirmó el director nacional de la unidad de víctimas, Ramón Rodríguez, quien aseguró que lo es 28.000, que es en este momento el censo actual que se tiene en el departamento se han reparado cerca de 7.000. En este momento ellos siguen a la espera de poder conseguir los recursos porque son más de 45 billones de pesos los que se necesitan a nivel nacional para poder reparar a todas las víctimas del conflicto armado. Cuatro, y no le fue bien al secretario de Tránsito Municipal por su paso en el Consejo. Los concejales lo rajaron con el informe que presentó sobre la gestión que se viene adelantando desde esta dependencia y aseguraron que lo han dejado solo y que falta mucha planeación y mucha autoridad en el municipio. Cinco, la organización Surgical Volunteers International desde Estados Unidos llegará al departamento del Guaviare el próximo 17 de septiembre hasta el 24. Estarán realizando una jornada médica completamente gratis para realizar diferentes procedimientos quirúrgicos y también cerca de mil consultas en medicina general. Esta jornada cuenta con el apoyo de la gestión social de la gobernación del Guaviare y también de las entidades de salud como la S de primer nivel, el Hospital San José del Guaviare y también del ICBF con quien se está coordinando la intervención quirúrgica para tres niños indígenas, dos de la etnia Hiu y uno Nukak. Estas y más noticias se las pueden consultar todas en nuestra página web www.marandua.com.co y también en nuestra página de Facebook, maranduaestero100.7. Recuerda que somos Marandua Noticias y aquí informamos con responsabilidad.